Y soy vaso de barro, sin valor ni precio, pero en tus manos puedo ser perfecto. Me deslizo en tus manos, resbalo entre tus dedos, soy algo rebelde desde nacimiento y aunque sienta esta sensación tan rara, y entre tanto que me formas, mi boca estará callada. Y aunque sienta esta sensación que no cesa, no se abrirán mis labios, pues el barro no se queja, quiero que tus manos vengan pronto corrigiendo esta sensación de niebla sin de luz, que tus altas manos pongan bálsamo en mi cuerpo y me formes luz.